además de este glorioso escudo que están defendiendo que todos los que estamos aquí en esta transmisión quisiéramos haber podido portar esa camisola siquiera un minuto de nuestra vida sepan que ustedes tienen la capacidad todo es que dejemos todo nuestro cuestiones que tengamos en contra por un lado y nos compenetremos en una misma visión en un mismo objetivo fíjense que ahí está un versículo en la biblia que dice que una casa dividida no prevalece así como lo escuchan entonces en este momento yo hago un llamado a la unidad a la unidad como grupo de trabajo y a la unidad futbolística a eso yo a lo que yo llamo que sepamos que poseemos la mejor plantilla de la liga pero lo tenemos que hacer plasmar el momento de plasmarlo en lo verdecito ahí con nuestra entrega con nuestra solidaridad con nuestro compromiso con una misma estrategia que dejemos a un lado las diferencias dejemos a un lado no solo el individualismo el egoísmo y rememos hacia un mundo si tan solo jugadores logramos todos al unísimo como una orquesta tenemos a un gran director de orquesta que es el mollo pero dejemos que nos dirija ahí lo han visto los directores de las orquestas que tienen unas jugaritas bueno todos a la misma varita jugadores que no me gusta esto que no me gusta lo otro si quieren cuando después de levantar la copa digan ya hagan lo que quieran pero hoy por hoy la única opción que tienen jugadores es unificarse en una misma dirección en una misma sinfonía les prometo que el próximo día les voy a tener una sinfonía para ponerles en el programa para recordarles siempre que somos una orquesta somos una orquesta y es nuestra obligación tocar una misma sinfonía esa es nuestra obligación jugadores ustedes son los que tienen que estar mentalizados en eso porque si pueden ser la mejor plantilla del medio por mucho pero si no se mentalizan en que son una orquesta que tienen que tocar todos una misma sinfonía no, no, no no lo vamos a lograr por más que tengamos todo demás no lo vamos a lograr y se los dice un aficionado que no tiene ningún otro más interés que ver a este equipo a este escudo levantando la copa ese es todo el interés no hay otro interés más que ese por eso es que me atrevo a hacerles ese llamado un reino dividido por una guerra civil acabará destruido eso es, estoy leyendo de la biblia de la misma manera una familia dividida por pelea se desintegra entonces si realmente queremos llegar al destino de levantar la copa jugadores están ustedes unificarse están ustedes tocar todos en armonía una misma sinfonía no hay otra no hay otra forma los flecos los podemos platicar en el camino pero lo fundamental lo medular acá es que sepan jugadores que tienen un director de orquesta que se llama José Manuel el mollo Contreras a donde la galabarita suene la flauta si hay algo que no les gusta pues dejémoslo para después de levantar la copa ahí tienen todo el derecho a hacer lo que se les dé la gana pero hoy por hoy tienen el director de orquesta para poder sonar la mejor de las sinfonías no se dice más no se hable más es el momento de unificarlos es el momento de tocar la misma sinfonía esa es la única manera que tenemos de revertir esto esta es la única manera de que la mejor plantilla sea el equipo que no lo detenga nadie pero mientras cada uno toque diferente nota y diferente canción no vamos a llegar a levantar la copa insisto y repito ya tenemos el director de orquesta ideal José Manuel el Moyo Contreras ahora solo nos queda jugadores ver hasta donde está levantando la varita y hacia ahí toquemos y les garantizo que de esa manera vamos a tocar todos la misma sinfonía aquí no les habla el que lo sabe todo sino les habla un crema más que está comprometidísimo con el más grande le duela al quien le duela se quiere reír el que se quiera reír este es el más grande lamento porque la realidad es otra para lo que ustedes quisieran pero esta es la realidad que se quiera que se quiera reír y 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 que se quiera reír